a dotarnos de una justicia transparente. Hemos leído el otro día el informe donde medio que quieren quedar bien con el Dios y con el diablo. Por un lado cuestionan al gobierno, pero por otro lado nos indican de agresivos en la quema de las instituciones. Lo cual es una muestra de cierta parcialización de la CIDH. De todas maneras, vamos como universidad a solicitar una audiencia para exponer nuestra visión de lo que está pasando en este país. No solamente en el tema de la justicia, sino que es un tema eminentemente que nos debe preocupar a todos los bolivianos, el tema de la democracia. ¿No se tiene respuestas ahora a esa solicitud, licenciado? Doctor, una consultita. En el cabildo también se va a tocar el tema de la reforma judicial desde la universidad. Siempre han insistido en este tema. ¿La decisión que se tomen en esta vida ustedes la van a apoyar en este tema de la reforma judicial? Así es. El tema de la justicia nos preocupa a todos los bolivianos. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente que no se desrespetan los derechos fundamentales de los ciudadanos. El tema de la reforma de la justicia tiene que ir más allá solamente de dotarnos de una normativa. Debe existir la independencia de poderes. Mientras la justicia esté cooptada por el órgano ejecutivo, nunca va a haber justicia en este país y peligra la democracia también en este país. Es por eso que desde la universidad nosotros nos hacemos eco de lo que ha planteado nuestro presidente del Comité Cívico, de trabajar conjuntamente en la reforma de la justicia. Necesitamos que la justicia no esté parcializada con el ejecutivo. Que no obedezca alineamiento político de quienes coyunturalmente están en función del gobierno. Queremos una justicia imparcial, independiente y que respete los derechos de todos los ciudadanos. La pregunta de mi colega, ¿y hay una respuesta a la CIDH de esta comisión para atenderlo como universidad? Todavía, todavía, todavía es más bien. Nosotros hemos hecho llegar una nota al señor presidente expresando nuestra preocupación sobre el tema de la justicia. Ojalá que, bueno, en su momento puedan responder. ¿Rector, usted dice que la CIDH se ha parcializado en los últimos informes? ¿Ustedes confían o no es viable? No, lo que yo digo es que yo particularmente no confío en el rol que ha venido cumpliendo la CIDH. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre emite recomendaciones, pero nada más que de ahí no se le hace un seguimiento. Si realmente ellos están preocupados por la independencia de la justicia en todos los países y quieren consolidar la democracia en todos los países, deben hacer un seguimiento. Deben hacer un seguimiento y ver los resultados de esas recomendaciones que ellos han hecho oportunamente. Tengo mi duda y lo expreso públicamente. Presidente, sobre esa misma pregunta, ¿por qué no se confía en lo que vaya a realizar la CIDH por ahora? Bueno, nosotros hemos tenido reunión con el relator de la CIDH, Biasum, donde hemos expresado justamente lo mismo que dice el rector, que mucha de su información y de sus informes que ellos realizan están basados en informes del gobierno y no escuchando a la población que ha sido sometida y que es la que ha sido ultrajada y que quisiéramos que en un momento, pues, en una de sus cuatro visitas que tiene programada para Bolivia, pues pueda escuchar al pueblo, que es el que de verdad está sufriendo toda esta persecución política como también la agresión de parte de las autoridades de gobiernos y policiales. Presidente, ¿usted confía en la participación del pueblo de Echello y Bolivia en el camino de mañana? Tiendo en cuenta que el oficialismo dice que el comité son unos cuantos gatos locos. ¿Qué opina al respecto? Bueno, se ha podido demostrar en Santa Cruz, pues, que la mayoría de la población es presente, que los cuatro locos los hemos visto nosotros en el Chiriguano, cuatro locos pagados que han traído de otras ciudades, y no la gente que viene con convicción, que no se les paga nada, que no se los trae ni se los acarrea. Entonces, eso es lo que podemos demostrar, el interés de la población cruceña, que quiere una democracia, que quiere dejar un mejor futuro. Hemos podido ver en la marcha a nivel nacional, cómo en todos los departamentos han sido masivas y también de la misma forma. No han sido acarreados, no han sido obligados. Es gente que de verdad se está viendo amenazada por una dictadura y que está expresándose en las calles, que quiere libertad, que quiere democracia, que quiere que se formen leyes, que unan a la población y no justamente que repriman, que agredan y que malinformen como es la que está haciendo el gobierno. ¿No pueden confirmar el horario y el lugar? Bueno, en Santa Cruz, en los pies de Cristo Redentor a las 6 de la tarde, en el Gran Cabildo, donde el pueblo tiene que estar unido. Todo Bolivia va simultáneamente en los diferentes capitales de departamento transmitiendo las mismas preguntas. Preguntas que van en beneficio de todos los bolivianos, preguntas que son necesarias para darle la tranquilidad, preguntas que se pueden realizar y que están enmarcadas en la normativa y en la ley, vigentes para poder, de alguna forma, exigir al gobierno y ser escuchados a nivel internacional. Presidente, ¿cómo evalúan las audiencias para el gobernador durante esta jornada? ¿Son las audiencias? Todos ustedes saben, y Bolivia entera sabe que tenemos una justicia que ha pactado justamente con el gobierno. Tenemos unos jueces que son sumisos y serviles al gobierno, posiblemente porque no tienen la capacidad profesional y solamente están sirviendo un partido político. Entonces, la desconfianza es total. No se olvide que este gobierno es un gobierno dictatorial que quiere imponer, que quiere amedrentar, que quiere corretear a las personas que piensan diferente. Entonces, esa es la visión que no la tengo yo, la tenemos todos los bolivianos. Por eso es que en este cabildo vamos a pedir justamente la reforma judicial, donde podamos estar garantizados todos los bolivianos en un futuro. Gracias. Entonces, se convierte en la participación de la comunidad universitaria. Así es, toda la comunidad universitaria está convocada y el pueblo cruceño y boliviano está convocado también. ¡Bien! 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 Ya, 내 울...